Es un día para dar las gracias, el agradecimiento por supuesto por las inversiones que se están realizando en el área 2, en el Hospital Santa Lucía donde nos encontramos, si era importante que se cumplieran esos compromisos. Y uno de ellos era el de mejorar, si cabe aún más, porque no nos olvidemos que este hospital está entre los 30 mejores de España, según las últimas informaciones que hemos leído de los estudios que analizan el servicio que se presta y también esa renovación con la última tecnología, con tecnología de vanguardia, para que nuestros quirófanos, los de Santa Lucía y los del Rosel, tengan los mejores medios para prestar el mejor servicio a todos los cartageneros. Y además, a lo largo de los últimos años, presidente, ampliando la cartera de servicios dentro del complejo sanitario que es tan importante. También tenemos en marcha, presidente, ya los proyectos del nuevo centro de salud del barrio de Peral y también estamos resolviendo algunas cuestiones urbanísticas que son propias del ayuntamiento para que se pueda desarrollar la inversión también en el polígono de Santana. Pero sin duda, en estos últimos años, creo que es destacable la apuesta que se está haciendo de 26 millones de euros invertidos exclusivamente en el área 2 de Cartagena y en la atención primaria para Cartagena. Lo cual, como bien dice el presidente, nos sitúa como un centro de referencia en toda Europa. del Hospital Santa Lucía y del Hospital El Rosel. Se ha cometido una renovación integral de todos sus quirófanos para dotarlos de la tecnología más avanzada. Porque de esta manera, el centro hospitalario universitario de Cartagena, los hospitales de Santa Lucía y Rosel, se convierten en el primer centro hospitalario de Europa en tener una renovación integral, como digo, integral de sus 25 quirófanos y dotarles de la tecnología más avanzada. Se han invertido 10 millones de euros en esta renovación integral. Le va a permitir a los excelentes profesionales sanitarios del área 2 poder aumentar en torno a un 10% la actividad quirúrgica cada año. O lo que es lo mismo, poder atender, poder intervenir, poder operar a 1.500 pacientes más al año hasta poder llegar en torno a los 20.000 pacientes operados en los hospitales, como digo, tanto en Santa Lucía como en el Rosel. Supone también más comodidad a la hora de ser atendidos, a la hora de ser intervenidos, porque mejoran, por supuesto, las técnicas de los pacientes, de los usuarios, y también permite poder realizar intervenciones y operaciones de una mayor complejidad. Poner de 25 quirófanos en el complejo hospitalario de Cartagena con la más alta tecnología, renovaciones integrales desde el punto de vista tanto tecnológico como de equipamiento, pues a nosotros nos da una garantía de calidad, de seguridad y de asistencia a nuestros pacientes, sobre todo porque nos permite, como decía bien el presidente, que tenemos los dos hospitales equipados y renovados de la misma forma en esos 25 quirófanos, poder trabajar por la mañana, por la tarde, agilizar procesos que tenemos ahí, por supuesto, claro que eso nos mejorará nuestras demoras que podamos tener en algunas especialidades. Yo creo que es un hito y es bueno para todos nosotros, para la población de la que somos referencia, pues es un orgullo el poder disponer de estos 25 quirófanos renovados desde el punto de vista integral.